¡Hey! ¿Qué pedo papayines? ¿Cómo están? Yo soy el Xavid en un nuevo gameplay. Efectivamente papayines y pues bueno el día de hoy estamos en lo que es en una nueva partida de Battlefield 4. Efectivamente papayines y pues bueno ya vea yo pues había... había tuiteado... Ya había tuiteado... ¡Aquela chingona! Había puesto en pinche Twitter. Había puesto en Twitter que la verdad tenía muchas ganas de jugar lo que era Battlefield en modo conquista. Así de que pues bueno aquí lo tenemos y estamos en modo conquista en lo que es aquí en Battlefield 4. Espero que nos vaya muy muy bien. Ahí tenemos lo que son nuestros compañeros luchando por lo que son las banderas. Pero ya llegó el Xavid. Ya llegó el Xavid perros. Toma el primero. Adiós papayines. El primero. Bye bye. Y toma el segundo. Bye bye papayines. Cuidado miren miren. ¿Qué te escondes? ¿Qué te escondes padrino? ¿Qué te escondes? Cuidado, cuidado porque allá lo que es al fondo... Allá miren miren miren. Allá miren miren. Ok, ok, ok. ¡Pum! ¡Tómala! Y nos tumbamos un pinche avión papayines. Tómala, tómala. Nos tumbamos el pinche avión. Claro que sí papayines. Nos hemos tumbado lo que es un pinche avión. Toma. ¿Cuál? ¿A dónde me vienes a poner? Cuidado. Y es que todavía no tengo. Todavía no tengo. Todavía no tengo. ¡Wey! ¡Háganme paro! ¡Wey! ¡Háganme paro! ¡No sean cabrones! ¡No mames! ¿Es neta güey? ¿Son dos? Uno más. Uno más. Uno más. ¡Ah! ¡Neta! ¡Vámonos! 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 ¡Chingao! ¡Me lleva! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Upu! ¡No mames! ¡Qué pedo! Vieron ese cambio papayines. Apreté la pinche palanca sin querer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Apreté la pinche palanca sin querer. Demonios. Demonios. Ok. Bueno. Pues ya ni modo. Déjenme pongo lo que es apoyo. Y déjenme pongo también lo que es el C4 que es lo que vamos a necesitar también. Y eso es muy importante. Así de que bueno. Veo ahí que están mis compañeros conquistando lo que es Braavos. Y si lo pueden conquistar. Así de que bueno. Vamos a apoyar aquí a mi buen compita. Ok. Vamos a apoyar aquí a lo que es nuestro equipo. Cuidado. 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 Perfecto. Ahí matamos al primero. O bueno. Más bien al primero de tantos. Y pues bueno. Me imagino que esos güeyes están ahí arriba. Por eso es que me aparecen ahí. ¡Qué pedo! Ok. Perfecto. Entonces bueno. Vamos a agarrar lo que es aquí la nave. Bueno. Más bien lo que es la motoneta. Y cuidado. Cuidado. Que nos quitan este... Cuidado. ¡In! ¡A tu madre! ¡Wey! Le pusieron C4 a mi compa. ¡Wey! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Pinches changos güey! Le pusieron C4 a mi compa. ¡Ya! ¡Perro! Deja de estar poniendo C4 cabrón. Entonces. Pues bueno papayines. Algo que les quería comentar. Es primero y antes que nada. Darles las gracias a todos ustedes. Por haberme acompañado. Lo que es el día de ayer. En lo que es en el stream papayines. La neta. Estoy súper contento. Estoy súper agradecido. A güey. Ahí saltamos a lo que es el compita. Cuidado. Que ya tenemos otro por acá de este lado. Está cayendo. Está cayendo. Está cayendo. No. Parece que no lo matamos. Pero bueno. No creo que se salve de mis compañeros. Efectivamente. Bueno. Pues ahí está. Ya lo mataron. Así de que. Pues bueno. Vamos a conquistar lo que es Charlie papayines. Entonces. Bueno. La cuestión es de que les quería dar muchas gracias. Por haberme acompañado. Lo que es el día de ayer. En lo que se fue. En lo que fue. Lo que es el stream. Vaya. ¿No? Entonces. La verdad. Estoy súper contento. La verdad. Conocí mucha gente muy muy chida. De que aparte. Bueno. Ahorita. No mames. No mames. ¡Toma! ¡Ay! Demonios. No le di. No le di. Papayines. Se fue el méndigo. Pinche helicóptero. Entonces. Pues bueno. La verdad. Es que conocí mucha gente. Muy padre. Muy buena onda. Cuidado. Que este güey me quiere torcer acá de este lado. ¿Qué pedo? Sí. A huevo. Mira. Ahí hay un güey. Hay uno. Había uno. Ahí está. Perfecto. Acabamos de salvar a lo que es mi compita. Cuidado. Que ahí está. Lo que es el maldito tanque. Y tenemos 12.4. Así es de que. Pues bueno. Igual y. Bueno. Cuidado. Ya se regresó. Ya se regresó. Hay que tener un poco de cuidado. Porque igual y. Puede subir por aquí. Puede subir por aquí. Bueno. Estos güeyes. La verdad es que. Estos güeyes no pueden bajar a lo que es. El helicóptero. Vean. El tipo de camperos. Papayines. Ya tengo lo que es un campero. Para mi próximo video. Ya tengo lo que es un campero. Para mi próximo gameplay. Papayines. Ya tengo ahí un camperillo. Y. Perfecto. Tenemos lo que es el jet. Vamos a intentar bajar a ese hijo de su pinche madre. Del helicóptero. Y aquí también tengo. Bueno. Primero vamos a intentar bajar a lo que es el helicóptero. Ahí está. Pues ahí está. Lo hemos bajado. Y hoy el día de hoy venimos con todo. Papayines. Somos los putos amos. Del tanque. Somos el amo de lo que es el jet. Somos el amo de todo. Papayines. Cuidado. Ok. Perfecto. Ahí está. Vehículo impactado. Hay que tener cuidado. Y viene en la parte de atrás. Bueno. Viene lo que es un avión. Que lo más seguro. Es que me quiera tumbar. Así de que bueno. Vamos a echarnos lo que es un round. Su jet que trae ese wey. Todavía es mucho mejor que el que yo traigo. Pero pues bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. La verdad es que. No veo que podamos hacer mucho. La verdad es que el jet que yo traigo. Está súper pesado. La verdad. El jet que yo traigo. Está súper pesado. Así de que. Pues bueno. Realmente no puedo hacer mucho. Me cuesta mucho trabajo. Dar lo que es la vuelta. Me cuesta mucho trabajo. Dar la vuelta. Así es de que. Pues bueno. Vamos directamente. Sobre lo que es el jet. Ok. Vamos. Si lo atoramos. Si lo atoramos. Está sintiendo presión. Siente la presión. Siente la presión. A huevo. Siente presión. El puñeta. Se está bajando. Está volando muy bajo. Y lo más seguro. Es de que de repente. Me quiera llevar a su base. Lo más seguro. Es que de repente. Me quiera llevar a su base. Para que me pueda. Este. Bueno. Más bien. Para que me pueda atacar. Con lo que es el antiaéreo. Vaya. ¿No? Así de que. Pues bueno. Ahí está. Ese güey. Ya se enredó ahí. Y bueno. Hay que tener un poco de cuidado. Porque pues obviamente. El tipejo este. Se va a lo que es la zona. Donde ya no puedo. Donde ya no puedo cruzar. Vaya. Donde ya están. Lo que son los límites. Así es de que. Perfecto. Ahí estamos. No más. Qué pedo. No le doy. No le doy. No le doy. No le doy. Esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Demonios. Voltea cabrón. No mames. Tenemos que salir de aquí. A huevo. Por fin. Podimos salir de aquí. Papayines. Y ese güey. Quién sabe. Si logre salir de ahí. No me interesa. Así es de que. Lo voy a esperar acá. De este lado. Ya le dieron ahí. Y parece que. No. Hijo de su pinche madre. Qué pedo. Otra vez. Tenemos aquí. Al pinche helicóptero. Uy. No mames. Eso estuvo demasiado cerca. Papayines. Eso estuvo demasiado cerca. Casi nos estrellamos. Contra el pinche helicóptero. Pero bueno. Ok. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo vi. 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 Toma. Y. No. Puede ser. Nos estrellamos. En el maldito cerro. Papayines. Nos estrellamos. En el maldito cerro. Pero bueno. Pues qué más da. Ya ni modo. Nos han quitado. Lo que es el tanque también. La verdad es que no le veo mucho caso. Así de que. Pues bueno. Vamos a intentar hacer lo que es la kamikaze. Vamos a intentar hacer lo que es la kamikaze. Para poder ejecutar. No. Bájate. Güey. Ay. ¿Por qué? Salte inútil. Salte inútil. Ay. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me tocan los más estúpidos en mi gameplay? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me tocan los más taros? Los más pinches tarados en mi gameplay. ¿Por qué? Y lo va a dejar aquí adentro. Vean. Ya salte. Maldito imbécil. Ay. No mames. No lo puedo creer papayines. No lo puedo creer. Lo van a matar. Lo van a matar por pinche apac. Ojalá y lo maten por pinche apac. Ni siquiera le voy a hacer paro por pinche apac. La neta. Ni siquiera le voy a hacer paro. Miren. Allá hay un tanque. De hecho. Si mal no me equivoco. Va por la parte de acá atrás. Ahí también tenemos lo que es el tanque. El tanque que nos está apoyando. Allá va. Allá va. Allá va. Ok. Cuidado. Cuidado. No. 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 Ok. Parece que ya vio ahí a mi compañero. Ok. Hay que tener un poco de cuidado. Hay que tener un poco de cuidado. Ok. Perfecto. Te la pelas. Ja. Ja. Perfecto. Ahí estaba mi compañero ya esperándolo. Claro que sí. Ya estaba mi compañero esperándolo. Así de que. Pues bueno. La verdad es que yo quería agarrar lo que era el helicóptero. Bueno. Más bien lo que era el jet. Para poder este. Tratar de bajar a lo que era el helicóptero. Y aparte también teníamos los misiles guiados. Para poder atacar a los tanques. Pero bueno. La verdad es que no se pudo. Me he estrellado contra lo que es una montañita. Pero pues ni modo. El helicóptero. La verdad es que no me di la distancia. No me di lo que era la distancia. Y bueno. Tampoco no me di lo que era el suelo. Estaba volando demasiado bajo. Pero bueno. En fin. Ya vamos a capturar aquí lo que es delta. Vamos por acá de este lado. Vamos a ver si no hay nadie. Acá en la parte de arriba. Parece que no. Allá está. Allá está. Allá está. Allá nos acaba de aparecer. Nos acaba de aparecer en el mapa. Que está de este lado. Y lo más seguro es que debe de estar por la parte de arriba. La verdad es que no lo sé. Sí. Debe de estar por acá en la parte de arriba. Hay que tener un poco de cuidado. Aquí está. Ahí estamos. Perfecto. 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 Perfecto papayín. No lo acabamos de chutar. No lo. Miren. Miren. En ese pendejo. No puedo creerlo. Que utilicen los jets nada más para poderse transportar. Y dejarlos caer de esa manera. La verdad es que da coraje papayín. La verdad es que da mucho mucho coraje. Pero bueno. En fin. Entonces. Otra vez. Qué carajo. Qué pedo güey. A ver. A ver. Qué pedo. ¿Dónde están güey? ¿Por qué? ¿Por qué? Están capturando otra vez Delta. Ah. No. Todavía. Está ahí arriba otra vez. No lo puedo creer. ¿Ya lo mataron? No. Ya mató a ese güey a uno. Ok. Hay que tener cuidado. Vámonos. Acá de este lado. Igual y lo podemos entretener de este lado. Espero que no me esté persiguiendo. ¡Oh! ¡No más! ¡Oh! ¡No puede ser! No puede ser papayines. No lo puedo creer. ¡Demonios! ¡Damn! Ok. Ok. Perfecto. Bueno. No vamos tan mal. Vamos a ese cuatro. Espero. Y no tengo el maldito jet. Qué pedo. Pero está el helicóptero. Pero es que la neta. El helicóptero no es de mucha confianza. Y más porque está el tanque ahí. Como pueden ver. Ya lo acaban de. De acaban de desmadrar. Así es de que. ¡Ah! Que la chingada. ¡Ah! Y tenemos más camperos. Para mi próximo gameplay. Papayines. Tenemos más camperos. Y pues bueno. Se han de decir. Bueno Chavid. ¿Por qué tienes camperos. Para tu próximo gameplay? Bueno. Pues resulta. Que en este caso. Voy a agarrar. Lo que son los estos. Precisamente. Lo que son estos camperos. Los voy a agarrar. Y los voy a poner. En una confrontación. Ya sea bien. Con lo que son los camperos. De Black Ops 3. Efectivamente. Papayines. Es por eso que tengo. Bueno. Es por eso que estoy aquí tratando. De este. Bueno. Más bien. Por eso voy a tratar de. De hacer un común tipo resumen. La próxima vez. De lo que son los camperos. De Battlefield. Contra los camperos. De Black Ops 3. Efectivamente. Es más que nada. Lo que es esa situación. Precisamente. Por eso quiero los camperos. Ahorita. Pero bueno. En fin. La verdad es que me están ayudando. Demasiado. A poder generar. Lo que es mi próximo gameplay. Y espero que me quede. Muy muy bien. Porque la verdad. Aquí en mi cabeza. En mi cabeza. Ya lo tengo creado. Lo que es el gameplay. En mi cabeza. Ya tengo creado. Lo que es el gameplay. Y hay que tener cuidado. No. Ya lo vi. Ok. Ok. Perfecto. No pasa nada. No pasa nada. Ahorita vamos a volver a ir ahí. A lo que es este. A lo que es Charlie. A tumbar a todos esos güeyes. Miren. Acá están de hecho. Mis compitas. Ahorita voy a tumbar a esos güeyes. De ahí arriba. Ok. Perfecto. Y le. Cuidado. Tanque. Puf. Todo por querer chutar al güey ese. De ahí arriba. Todo por querérmelo chingar. Pero bueno. En fin. La verdad es que ya nos están empezando a alcanzar. Ya llevo 11.7. Y eso no es bueno. Ya nos están quitando también Delta. Así de que bueno. Vamos a tratar de recuperar lo que es Delta. Me parece que está ahí arriba el güey. Que es lo más seguro. Y de hecho no nada más es uno. Posiblemente sean dos. Porque como pueden ver. Bueno. Si fuera nada más uno. Tendría posibilidad de. De. De capturar lo que es Delta. Bueno. No capturarla. Pero sí detenerla. Así de que. Es en serio. Es en serio carnal. No lo puedo creer. No lo puedo creer. 11.8. Esto es imposible señores. Esto es imposible. Y esto no puede estar pasando. Ya nos han quitado lo que es Delta. Este. Todos están aquí en Charlie. Y. Pues bueno. Tenemos allá lo que es en Bravo. Todos están ahí en Charlie. Así de que bueno. Vamos a agarrar lo que es la motoneta. Para ir a Delta. Y tratar de recuperarla. Porque bueno. Si no nos van a ganar. Si no prácticamente. Nos van a ganar papayines. Así de que. Pues bueno. Espero que no nos hayan colocado alguna mina. Porque si nos conectaron minas. La verdad es que Xavid es experto. En atravesar las minas. Y en morir en lo que son las minas. Bueno. Parece que. Todavía tenemos al tipo este ahí. Ya lo vieron. Ya lo vieron. Todavía está ese idiota ahí. Así es de que. No. Es en serio carnal. Cuidado. Cuidado. Que ya hay uno aquí. No. Güey. Es que. ¿Por qué? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? Cuidado. Cuidado. Que todavía está ese cabrón ahí. Hay que tener cuidado. No. ¿Qué pedo? Uf. Demonios. No lo puedo creer. No lo puedo creer señores. Y es que ni siquiera están los jets. Ya no hay tanques. Todos ocupan los pin. Miren nada más. Miren. Ya no tenemos ni jets. No tenemos tanques. Y el pendejo ese agarra lo que es el jet. Y estoy 100% seguro que se va a soltar ahí el güey. Miren. 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 No lo puedo creer. No lo puedo creer papayines. Vale. Vale. Ya nos están quitando bravo. Ya nos están quitando charly. Demonios. Nos están atacando con todo señores. Nos están atacando con todo. Esto no puede ser posible. Esto no puede ser posible. No. Esto es imposible. Ok. Cuidado. Cuidado. Que de aquel lado tenemos otro tanque. Y hay otro güey que me está persiguiendo también aquí. Ahí estamos. Perfecto. Tranquilo. Tranquilo hermano. Tranquilo. Ok. No. 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 Ni madres. Ah. Huevo. Sí. Se la gané. Se la gané. Papayines. Se la gané. Uh. Ok. Perfecto. Hay que tener cuidado porque ahí está el tanque. Está el tanque. Está el tanque. Ay. Aquí hay mina. No mames. Ahí hay una pinche Claymore. Maldita sea. Ah. No lo puedo creer. Güeyes. Auxilienme. Auxilienme. Güeyes. Necesito un médico. Maldita sea. Ok. Ok. Perfecto. Allá está lo que es el tanque. Oh. Pero está suelto. Está suelto el tanque. No. Ay. Aquí. 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 Mira. Está distraído. No me ha visto. No me ha visto. No me ha visto. Ya se bajó. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. ¿Ya lo han de haber matado? ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? El güey se bajó. No, no, no. No lo han matado. Está acá arriba. Está acá arriba. Está acá arriba. Vale, 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 vale. Vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado Toma, sí, a huevo Ya nada más teníamos ocho balas Papayene, ya nada más teníamos ocho balas Y la verdad es que se estaba poniendo medio pinche hardcore Este pedo, así de que bueno, hay que tener un poco De cuidado, vamos a apoyar A lo que son nuestros amigos, no, ya no tiene caso Vamos a echarle directamente, ok, perfecto Ya tenemos tres banderas, ya tenemos tres banderas Esto es genial, ya tenemos tres banderas Y pues bueno, esto puede Esto puede resultar magnífico, porque igual Ya teniendo tres banderas, a esos wey les van descontando Más puntos, obviamente, entonces bueno Allá hay que tener cuidado, que aquel de aquel lado lleva Un wey, uy wey, uy wey Es en serio, maldito Respawn, hijo de shit, es en serio Cabrón, no lo puedo creer Ese wey ni siquiera estaba atrás de mi papayene Es que alguien me explique, que alguien me explique Cómo carajo llegó ese cabrón ahí Pero bueno, en fin, ahorita nos lo vamos a chutar al wey Allá va, allá va Allá va, ahí está Perfecto, te dije Te puñetas, cuidado, ahí está Este wey Qué pedo, qué pedo No te vas, no te vas papá No te vas pinche campero A ver, vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Parece que hay todavía más Parece que nada más estoy yo solo Así de que, bueno, me la voy a tener que rifar ¿Dónde está? Ahí arriba, bueno, pues ahí arriba no están Hay que tener un poco de cuidado Ya son más todavía No, ya lo vi, ya los vi Están allá al fondo, de hecho Están allá al fondo Están, me parece que en una casita Acaban de matar allá a lo que es mi compa Mmm, qué pedo Qué pedo, de repente Lo empezamos a capturar Qué pedo A ver, a ver, a ver, a ver Tranquilo, tranquilo, Xavi Tranquilo, aquí hay pared, aquí hay pared Ok, perfecto, ahí está mi compañero Compañero, compañero No te vayas No, bueno, ok, está bien Cuidado, creo que vi un wey aquí Vi un wey acá Sí, a huevo Sí, a huevo, hay alguien aquí Hay alguien, hay alguien, hay alguien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, cuidado, cuidado ¿Dónde, dónde, dónde carajos está? Está acá arriba Acaba de subir Y eso me doy cuenta Porque no No había Claymore De hecho No había Claymore Ahí abajo Efectivamente No había Claymore Aquí abajo Donde va Donde voy a bajar ahorita Para quitarla Porque no quiero que se vaya a morir Alguno de mis compañeros Aventamos ahí un C4 Ok, perfecto Y destruimos el explosivo Aventamos lo que es Aquí, este ¿Cómo se llama? Las municiones Porque quiero agarrar Otro C4 En todo caso De que lo llegase A ocuparlo Bueno, los voy a necesitar Para poder tumbar Ya sé bien A lo que son los tanques Papayines Perfecto Bueno, eso está resultando De maravilla Aunque la verdad Ya nos acaban de quitar Lo que es Alpha Lo más seguro Es que vaya un güey Acá de este lado Cuidado Sí, efectivamente Ya me vio Ya me vio Ya me vio Ok, perfecto Hay que tener un poco De cuidado Viene por acá De este lado Ahí está Ahí está Se fue por acá Se fue por acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya lo mataste, carnal? No, no lo has matado Por eso nos están quitando Delta Ok, perfecto No voy a dejar que nos quiten Delta Soy el guardián de Delta Papayines Soy el guardián de Delta Y perfecto Ahí estamos Ahí estamos Soy el guardián de Delta Papayines Soy el guardián de Delta Así de que Pues bueno Ya tenemos lo que es Delta Vámonos directamente a Charlie Apoyar a lo que son Nuestros compañeros Espero que no me maten Espero que no venga Alguien por aquí derecho Porque bueno La verdad es que Ah, mira Es que todavía Ah, es que hay un güey Allá arriba Ya lo mataron No, de hecho hay varios Déjenme ver si puedo subir Vamos a ver Vamos a ver Voy a intentar subir Espero que no me maten Voy a intentar subir Así es de que Bueno, vamos acá rápidamente Vamos, vamos, vamos No nos han visto No nos han visto Soy un fantasma Soy un fantasma No nos han visto El maldito helicóptero Ahí está Y lo que hace el jet Bueno, es que yo no sé Para qué carajos agarran el jet Si no van a hacer absolutamente nada Ok, perfecto Aquí agarramos Hay que tener un poco de cuidado Porque estos güeyes Pueden estar aquí cerquita Y si no me doy cuenta Me pueden agarrar por la espalda Eso era lo malo Eso era lo malo Papayines Entonces Como ven Agarramos el sniper Y lo tumbamos al puñetas La verdad es que no está haciendo Ni siquiera daño El güey nada más está De pinche campero ahí Entonces me interesa más Poder defender lo que es Delta Prácticamente Me interesa más Defender Delta ¿Había un güey ahí? ¿O qué pedo? Ah, no, 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 no Ah, es un pinche tanque Bueno, era un tanque O no sé qué chingados era Hay que tener un poco de cuidado ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Ok, perfecto Bueno, vamos acá arriba Parece que ya lo estoy recuperando Bueno Lo estoy recuperando Porque ya llegó uno de mis compañeros Aquí a auxiliarme Pero Francamente ¿Quién sabe dónde está el perro? Allá está, mírenlo Y allá están Miren Ahí hay dos Perfecto Ya te esperaba Ya te esperaba Puñetas Ya te esperaba El otro güey parece que ya se bajó Acá, 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 acá Ahí estamos Perfecto Miren, 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 miren Lo que me acabo de encontrar Miren lo que me acabo de encontrar Aquí, aquí Rápido, rápido, rápido Vámonos, vámonos Vámonos Perfecto Y bueno Parece que ahora no tengo Ningún compañero que sea francotirador Para que puedan bajar Ese hijo de la chingada La verdad es que todavía No sé qué pedo Me imagino que ha de tener ahí Un tug o algo Para que le avise Cuando yo voy subiendo Para que le avise Cuando yo voy subiendo Porque obviamente Ese güey Bueno, se supone que Si no tiene un tug Obviamente pues el güey No se lo espera Pero las veces Bueno, la primera vez Que subí aquí Ese güey ya me estaba esperando Por la espalda Entonces, pues bueno Hay que tener un poco De más cuidado Mírenlo, mírenlo, mírenlo Mírenlo Papayas Ay güey, ay güey No me decía güey Hijo de su pinche madre Sigue de maldito campero Así de que bueno papayas Yo creo que lo que voy a hacer Es agarrar lo que es el sniper Para poderlo bajar Al hijo de su pinche madre Porque la neta Ya me cayó gordo Así de que Bueno, vamos a agarrar Lo que es el sniper No, 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 no No, mira, mira, mira Ay, es que no quiero No quiero, no quiero, no quiero Ok, bueno De ni pedo Vamos a bajar A esos hijos de su pinche madre Son más o menos Aproximadamente 200 metros Así de que bueno Ahí los tenemos Son más o menos Aproximadamente 200 metros Así de que bueno Me voy a acercar un poco Porque la mira que tengo aquí Como acabo de recrear Lo que es mi cuenta Como acabo de hacer Lo que es mi cuenta Otra vez La verdad es que Está un poquito más complicado El pedo No sé si ya lo mataron Si ya lo mataron Que poca madre Porque ya me puse El pinche sniper Si ya lo mataron Que mal pedo Porque ya me puse El sniper Y ya valió madre Así de que bueno Creo que estoy perdiendo Demasiado tiempo Espero alcanzar el tanque Vamos rápido 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 Ok perfecto Si alcanzamos Lo que es el tanque Excelente Vamos a tratar De recuperar Lo que es delta Esperando que ese wey De allá arriba Es que la verdad No lo veía Con el francotirador Pero bueno No me lo he quitado A menos que me maten Ahorita Es como me lo estaría Ya quitando Vaya Así de que bueno Tendremos todavía Oportunidad de recuperar Lo que es delta Efectivamente Cuidado ahí Ahí mira ahí 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 No Es en serio Mátalo carnal No mames No corre 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 No Hijo de su pinche madre Wey No me alcancé A ir Y me metió Un pinche C4 Ahí vale gorro Vale 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 Pero no me hizo nada No me hizo nada Todavía podemos seguir Vamos a apoyar A lo que son Mis compañeros de bravo Efectivamente Porque la entrada Se está poniendo Bien pinche hardcore La verdad es que Ya vamos a 65-30 Y es para que hubiéramos ganado Así es de que bueno Vamos a auxiliar aquí ¿A dónde me llevas perro? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde? ¿A dónde papay? Efectivamente Y pues bueno Venga 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 Parece que Ya tenemos aquí Lo que es bravo Perfecto Ahora vamos a ir directamente A lo que es alfa Porque en Charlie Quiero yo creer que en Charlie Hay mucha gente Entonces bueno Ahorita como están distraídos Con Charlie Pues hay que capturar Las banderas Donde no hay nadie Efectivamente Para poder atraer Lo que es la atención Y poder capturar Lo que son las demás banderas Esto ya es obviamente De lógica papayines Así es de que Bueno vamos para acá De este lado Espero no me encuentre A nadie Que me pueda poner Un C4 Espero que mi compañero Que precisamente Espero que mi compañero Que está en la torreta Espero que mi compañero Que está en la torreta Me haga lo que es El paro ¡Ah! Demonios Güey Háganme ¿Es en serio? ¿Es en serio? Cabrón Me chingó de dos Me chingó de dos Papayines Que pedo Eso es imposible No lo puedo creer No lo puedo creer Este güey va directamente A Charlie Ok Mis compañeros Van directamente a Charlie Así es de que Perfecto ¡No puede ser! Me quedé con el Maldito Sniper ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, uy, 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 uy! Sí, abueo No mames Me quedé con el Maldito Sniper No lo puedo creer Chinga Me quedé con el Estúpido Sniper No lo puedo creer Vamos 26-14 Creo que es una Muy buena racha Así es de que Pues bueno Ahm Nadie tiene el jet ¿Verdad? No Nadie tiene el jet Pero es que sería Quedarme mucho tiempo ahí Hasta que aparezca el jet Y la verdad es que eso No va No va No va No va ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay! ¿Por qué pinches escopeteros? No lo puedo creer, señores No lo puedo creer Toma la llave es pendejo Tu pinche escopeta No es a larga distancia, güey Ok, aquí Ahí tenemos el jet ¡Corre, corre, corre! Ahí tenemos Ok, es el jet Ok, perfecto Por favor, Chavit Por favor Vamos a medir bien la distancia Ok, primero vamos a chingarnos Lo que es el jet Porque lo más seguro Es de que Lo más seguro Lo más seguro es de que si me dedico Nada más a tratar de matar A lo que es el El helicóptero No le doy ¡Qué pedo! Uy, güey, el pendejo saltó Oh, sintió la riata Nada, te mando lo que es un super saludote Y muchas gracias por estar aquí en mi canal Papayín Pero, ¿qué esperas que no te suscribes? ¿Qué esperas que no te suscribes? La verdad sería, mira Super orgasmeado de emoción Papayín Así de que, bueno Si me ayudan compartiendo lo que es el gameplay El compartirlo es un plus Que a mí en lo personal Me ayuda muchísimo Y pues bueno Le quiero mandar un saludo ya Para terminar A todos aquellos que se acaban de suscribir Y también a todos aquellos Que me siguieron lo que es En el En el directo Ya sea bien En lo que es en el stream De YouNow Así de que Yo soy el Xavid Nos vemos en la siguiente Conexión de Xavid Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Hasta la próxima Chau, chau Pallines Me he quedado atorado de nuevo Por favor Sáquenme de aquí Me he quedado atorado de nuevo Deben estar apareciendo Como la tenemos equipada Ya que tenemos Lo que son balas blindadas Tenemos lo que es Este, la empuñadura Que en este caso Es para poder quitar Lo que es el Retroceso